Cuando yo sabía que algo iba a pasar, o sea, que no iba a esperar tanto para traer a mis hijas. Los que vieron el episodio anterior, si no lo han visto, tienen que ir para atrás para entender este. En el episodio anterior hablamos de un famoso audio, o el que fue responsable de que tus dos hijas regresaran contigo. Cuenta con nosotros, no te preocupes, avisa cuando tengas todo listo y nosotros te damos tu pasaje. Nosotros estuvimos hablando mucho anoche, si yo le digo que nos vamos, nos vamos a ir. Ustedes se conocieron, cada uno tenía su historia. O sea que básicamente ustedes nos unió el hecho de la familia. Y si tú me aceptaste a mí con mi combo, yo te acepto con el tuyo. Le dije, bueno, los tuyos, los de ella, o sea, los míos en este caso, los de Flavia, y los nuestros dónde están, ¿no? Me dijo Rolando. Y Rolando me dijo, no, es que en este caso son solamente los nuestros. Este programa es presentado por la Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Aseguramos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con la Internacional de Seguros, tu tranquilidad está en buenas manos. Alimentos Antoni, comprometidos con la alimentación de Venezuela. La mesa está servida con arroz a firo, premium y excelente. Hazlo con amor, hazlo con Antoni. Y prueba la nueva línea de cereales Antoni, sabores de otro mundo. Centro Médico Docente de la Trinidad. Todas las especialidades médicas y quirúrgicas en un solo lugar. Con calidez y profesionalismo al servicio de tu salud. Café de la Nona, nuestro sabor y aroma empacado para ti. Molido o en granos. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Y DACA, imágenes de diagnóstico avanzado. Nuestra pasión es tu salud. Colchones Regal, más de 50 años compartiendo tus sueños. Colchones Regal, la evolución del descanso. Impulse, usamos la tecnología para hacerlo todo más fácil. Somos la nueva forma de estar en forma. Impulse, it's that easy. Cargo Élite y Cargo Élite Europa. Tu empresa de carga rápida, segura y confiable. Cargo Élite, envía con nosotros. Bar 8, entretenimiento, buena música y la adrenalina del deporte en un solo lugar. Viaje Humboldt, recorre el mundo y vive nuevas experiencias. Con Viaje Humboldt, un mundo de opciones. Ok, mis queridos VTubers, para los que están agarrando este episodio así en forma aislada, pues bueno, soy Viviana Gibel y este es mi canal. Si te gusta el contenido, ya saben lo que tienen que hacer. Se suscriben. Vamos creciendo y creciendo y creciendo cada vez más para llevarles cosas lindas. A todos, lo comparten, activan la campanita, todas esas cosas que ustedes saben que tenemos que hacer. Hoy estoy con Flavia Eglesque, extraordinaria actriz y Rolando Padilla. Este episodio viene del episodio anterior. Y ustedes se dirán, los que vieron el episodio anterior, si no lo han visto, tienen que ir para atrás para entender este. O no necesariamente. O sí, no sé. Vamos a ver. Lo van a hacer. Lo van a hacer, ¿verdad? Para entender por qué están ellos dos sentados aquí y no está Rolando con sus dos hijas. En el episodio anterior hablamos de un famoso audio. Un famoso audio del cual, o el que fue responsable de que tus dos hijas regresaran contigo. Sí. Ese audio, la protagonista fue... Pero no sabía que era tan famoso ese audio. De verdad. Bueno, Flavia, pero antes de hablar de ese audio, yo quiero que hablemos de la pareja. Voy a hablar de esta pareja, que muchos de ustedes conocen, otros no, otros ni siquiera lo habrán visto en la vida. Pero son una pareja bellísima. ¿Y por qué les digo esto? Porque todos tenemos oportunidad en la vida de una segunda parte, de una tercera, quizá en el caso de ustedes fue una segunda. Nadie se trompieza con alguien a menos que se conozcan a los diez años de edad. Y a veces, todos tenemos un pasado, todos tenemos como un murralito aquí en la espalda, que también se les dosa a la relación que sigue. Y en el caso de ustedes, y yo conversé con ustedes hace mucho tiempo, me acuerdo, que se conocieron y cada uno tenía su historia. Tú, Rolando, nos contaste parte de tu historia en el episodio anterior, si se está. La verdad, veremos la primera, lo veo, lo que es necesario. Tú, Flavia, también venías de una relación compleja, de la que no vamos a hablar ahorita, porque no viene al caso, difícil y se encontraron. ¿Cómo se conocieron ustedes? Mira, yo él no lo conocía personalmente, yo lo conocía como actor, y nunca tuvimos el... Nunca nos rozamos en ninguna novela, ni en los canales, ni nada, hasta que coincidimos en Piel Salvaje. No, empezamos a trabajar y de verdad nos hicimos muy amigos porque tuvimos... Siempre le ha gustado la política y yo le preguntaba, y... Ay, ¿qué va a pasar? Según tú, y no sé qué. Entonces, empezamos como a tener cierta afinidad, pero en la novela, pues, porque... Estaba también, tú estabas en una relación. ¿Estabas casada en ese entonces, no? No, no, yo no me he casado. Ah, bueno, pero con compañía. ¿En ese momento, no? No, 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 yo llevaba como cinco años sola. Ah, ok. Ajá. Este, bueno, entonces, después que termina la novela, coincidimos, porque él estaba siendo soltero casado y divorciado, y Carlito Chacón, el gocho, me dice para que yo trabaje con ellos para presentarles, antes que ellos salieran a escena, yo hacía como un host, una cosa así. Y yo, ay, bueno, ¿qué? Y ahí empezamos a coincidir más juntos, y no sé qué, después él empieza a tener rollos con la, con la expareja, y como dice él, pues, dos soledades que se juntaron. Dos soledades. Una cosa llevó a la otra, y la otra llevó a la otra. Y mira dónde estamos. Y mira dónde estamos. Cada uno venía con su morralito. Sí. Cuando ustedes se sentaron a hablar de sus morrales y ver qué tan pesado era, ¿cuál era el morral más pesado, el tuyo o el de ellos? No, lo que pasa es que cuando nosotros empezamos nuestra relación, la verdad es que nosotros no los vimos como morrales, además yo no los tenía, yo estaba, mis hijas estaban en Perú, y ella tenía sus chamos, pero es que yo siempre he perseguido una familia, yo siempre he querido tener una familia. Claro, yo siempre he querido tener una familia, entonces, ella tenía dos chamos, ella es una mujer que me encanta, me gusta, tenemos mucha afinidad, tiene un tremendo sentido del humor. Este, y bueno, y entonces empezamos a frecuentarnos, y los chamos, y a mí me encantaban los chamos, y poco a poco, con mucha sutileza, me fui ganando su espacio, y yo fueron ganando confianza conmigo, y nos empezamos a llevar bien, chévere. ¿Qué seguridad te dio, Rolando, que lo dejaste entrar, no solo en tu vida, sino en la vida de tus hijos? ¿Y dónde entró primero, en la vida de tus hijos o en la tuya? Bueno, yo creo que en la de mis hijos, porque usted se metió a los niños en un bolsillo desde el principio, ellos toda la vida han querido mucho a Rolando, y cuando yo vi esa empatía, esa cosa, yo simplemente dije, coño, ya, déjate fluir, si funciona bien, y si no también, ¿sabes? ¿Cuál es el problema? Y todo fue fluyendo así, nada fue premeditado como tal, y gracias a Dios. Yo dije, ya tengo el terreno ganado, desde que yo empecé a entrar a esa casa de visita, y Alan Gabriel se me tiraba como un mono de las escaleras, y me encantaba hacer, ¡cuá! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! Ella tenía que andar con aquel mono quitado en la espalda. ¡Ay, Alan, respeta! Entonces, déjalo, que esos son sus cariños. O sea, que básicamente a ustedes nos unió el hecho de la familia. Yo creo que sí, pero claro. Pero así, pero de plano. ¿Y tú, Flavia? No, yo, ¿por qué? O sea, porque él lo llamaba mucho el hecho de la familia, y a ti. No, bueno, yo también, yo quería un compañero, quería eso, estábamos disfrutando estar enamorados, y, y coye, siempre se comportó como eso, como un apoyo para mí con ellos, y conmigo, yo quería eso. Ok, entonces vamos a hacer que pasen. ¡Vénganse! Y Alan, ok, aquí están los pichones de... Venga, son aquí, y otros de los rojos. ¡Ponte por acá! Ajá. Van ellos dos, porque todavía no les voy a soltar el audio. Ya va, ustedes digan, Dios mío, qué fastidio con el audio. Usted es mi galán. ¿Qué ha sido? Este es el galán y bendito ser de ese mujerero. ¡Ay, mi chama, pobre! ¿Qué ha sido lo mejor de Rolando? Lo peor no hace falta, ¿eh? Lo mejor. Lo mejor de tener a Rolando en casa, de que tu mamá se haya enamorado otra vez. Que no soy el único varón. A veces se me venía. Muy bien, está aliviado. Aliviado, 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 aliviado. ¿Cómo ves tú a Rolando? Cuéntame. Yo lo veo como un segundo papá, pues. O sea, yo no... Me gusta estar con Rolando, pues, o sea, porque... Como es varón, o sea, yo vivo con muchas mujeres. Hablo de cosas que a lo mejor no me entienden. O sea, por ejemplo, el fútbol. Y con él, sí, pues, porque él lo entiende, le gusta, igual que a mí. Bueno, que aquí tienes... Eso era antes. Eso era antes. Eso era antes de que llegaran las tercias del capítulo anterior. Las otras cuaimas de tu vida. Las otras cuaimas de tu vida. Las otras cuaimas de tu vida. Al hijo. ¿Me explico? Porque, bueno, tu mamá rehace su vida, pero también hay que ver cómo se sienten los hijos en ese momento. Claro, claro. Lo que pasa es que el papá siempre ha estado presente. Sí, claro, claro. Sí, su papá siempre... Yo jamás me permití hablarles mal de su papá, porque jamás... Y siempre les he dejado claro que mi relación con su papá es mía con él. Va a ser su papá hoy, mañana y siempre. Claro. Entonces, bueno, ellos... Y se llevan muy bien con él. Y yo les alo las orejas y llaman a su papá. Exacto. Llamen a su papá. No le llame solamente para pedirle cosas. Y se llevan bien. No sé, hemos estado... Pregúntale, papi, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Amaneciste hoy? Y cae listo, chévere, pero llámelo. Ya ha fluido, ha fluido la cosa. Sí, vale, chévere. ¿Cómo tú detallabas a Rolando? ¿Qué cosas veías tú a favor de Rolando para que estuviera con tu mamá? Por ejemplo, oye, me gusta eso de este tipo. Trata bien a mi mamá, le trae flores. Ajá. Es muy caballero, muy, muy conmigo. Siempre ha sido un tipazo. O sea, una persona muy, muy buena. O sea, no sé, como muy bonita con todo el mundo y más con mi mamá y conmigo. Bueno, y Elena empezó a decir papillita. Papillita. Sí, Rolando. Mi papillita. Y a este ya se le dejó el guarapo otra vez. No, son una maravilla. Pero después empezó a celarme. Salí a hacer, mira, Alison, vamos a comprar. Y caminando, ¿no? Caminando, caminando y mirándome a ver. Yo estoy mirando así. ¿Por qué tú la miraste así? ¿A quién? Alison, a esa muchacha que iba a decir, Alison, normal. Tú miras. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que yo te estoy? Mira. Y lo pellizco. Bueno, pero es que tú mismo has dicho que no eras un santico. No, pero sí lo pasó. Y a él le va a pasar. Ay, me agarraron cansado, Rolando. Me agarraron cansado. Y se desechaba. Y ahora peor. Porque Flavia es más tranquila que un nuevo vídeo. Ahora, después aviso. Y ahora las otras dos que andan y dicen. Ah, bueno. Ahora son en las tres. Con él y con Alison. Dios mío. Yo le digo, o sea, la futura novia de Alan. No. Muy futura. Va a tener problemas. Pero bastante futura. Va a tener problemas para entrar en este hogar. Pero es que poco es Cuaima. Porque son Cuaima. Vamos a hacer al más puro estilo de Laura. ¡Que pasen las Cuaimas! ¡Qué pasa! Cuaima, Cuaima, Cuaima. Bueno, Cuaima, tínense por aquí. Bueno, miren. Esta estampa es maravillosa. Esto es, yo no sé si ustedes, o se me cayó la cédula otra vez. Había una serie que se llamaba Los Tuyos, Los Míos y Los Nuestros. Cuando yo le dije a Rolando, miren qué bello esto. Le dije, bueno, los tuyos, los de ella, o sea, los míos en este caso, los de Flavia. Y los nuestros, ¿dónde están? Me dijo Rolando. Y Rolando me dijo, no, es que en este caso son solamente los nuestros. Y eso me llegó al alma, ratón. No te lo dije. Pero eso me dio directo aquí. Y dije, wow, son los nuestros. Y es que eso es lo que uno percibe cuando los ve a ustedes. O sea, y esto es algo tan, yo no voy a decir raro, pero es algo tan poco común verlos y en tan sana, armonía, o sea, como si ustedes hubieran estado destinados a encontrarse. Quiero de verdad saber los detalles, los detalles más minúsculos de esta convivencia. ¿Qué ha sido lo más lindo de tener hermanos? Yo siento que es que ellos desde antes de que llegáramos ya estaban pendientes de nosotras las niñas. Sí, supe. ¿Cuándo vienen? Yo les digo a mis gordas. ¿Cuándo la van a buscar a ellos? Yo solo les pregunté, ellos no, Rolando estaba en Perú y yo les digo, ¿qué pasa si Rolando se trae a las niñas? Sí, que vengan, que no sé qué. Y no se sabía que se iba a poder. No se sabía porque yo no, yo se los pregunté así como que sabe que uno va indagando. Y ellos, que vengan, que no sé qué. No, y es tan pendiente y antes de irme porque ellas vivieron, o sea, Flamio, mi familia, se conocieron por videollamada. Bueno, se volvieron a ver porque ya sí, porque ellos están muy pequeños. Sí, y yo me decía, Rolando, ¿cuándo vas a buscar a las niñas? ¿Cuándo vas a poder? ¿Cuándo te vas? Lo hice, ¿qué pasa? ¿Cómo va la cosa? Ellos estaban pendientísimos de esto sin saber nadie si esto iba a suceder. Como te dije en la vez pasada, o sea, no sabía si me iba a traer a mis hijas, ni cuándo, ni cómo, ni en qué momento. Ese martes vuelvo a lo de la llamada, a lo del audio. Esperando que llores. ¡Marque, marque! ¡Ojo, mamón, ya! ¡Ojo, mamón, ya! ¡Ojo, mamón, ya me conoce! Que voy y le insisto a Andrea, le digo, y le he puesto el audio de su hermano, y después, y te voy a mostrar este otro. Ese martes en la mañana, estaban todavía ellas en el albergue, yo dormí muy mal, muy temprano, llamé a Flavia, desde el hotel, le digo, mira, este, yo estoy muy preocupado porque yo, en el fondo, yo sabía que algo iba a pasar, o sea, que no iba a esperar tanto para traer a mis hijas. Pero fuera lo que fuera, iba a dar los pasos para hacerlo, aunque fuera en tres meses después, después de arreglar los papeles, y dirían que venía a Venezuela y dejarlos, en fin. Y yo le llamo a Flavia y le digo, mira, Flavia, este, yo amanecí muy preocupado, ¿vale?, porque nosotros tenemos un plan de vida, y yo me quiero traer a mis hijas. Y yo la verdad no sé si eso en el fondo te haga algún ruido, alguna cosa, estoy preocupado, estoy enrollado, estoy paranoico, pero yo me quiero llevar a mis hijas. Y Flavia casi me mete un regaño, ¿no?, o sea, me dice, perdón, ¿qué me estás diciendo tú? ¿Ese es el audio? Me dice, sí, pero ¿qué me estás diciendo tú? ¿Cómo fue el audio? ¿Tú te acuerdas del audio, Flavia? No se va a acordar, no lo puedo creer. No, total, no, yo no voy a acudir a eso. ¿Pero sí te acuerdas? No, el audio, claro, y ya sabes que lo mandó. Ok, pero no se puede que no, que fue determinante para que, ¿verdad?, yo lo sé literalmente, pero ahí lo sabe con detalle. Ok, dime el audio. Dice así. Se lo puse a Andrea, se lo puse a Andrea. ¿Cómo es el audio? Aprieto, play. Mi amor, ¿qué estás diciéndome tú? ¿Qué me estás diciendo tú? ¿Cómo que me hace ruido? Por favor, tú tienes que traerte a tus niñas, y si tú me aceptaste mi combo, yo te acepto con el tuyo. Eso fue todo. Y entonces, a Andrea se le agarraron los ojos, y entonces, ya, me hace la cosa, y le dije, entonces, ¿nos vamos o no nos vamos? Y yo, ¿vamos? Entonces, vamos, entonces ahora anda a ir a Alessandra, vamos a llamar a tu hermana y pregúntale, no, nosotros estuvimos hablando mucho anoche, si yo le digo que nos vamos, nos vamos a ir. Llegó Alessandra, y a Andrea le dijo, Ale, nos vamos con papi. Y a Alessandra dijo, ok, nos vamos con papi. Pero eso nos vamos con papi, y el que no sabíamos, pensábamos que eran tres meses, pues, pero que mientras tanto iba a salir del albergue, yo iba a venir a arreglar los papeles, y volver, pero nos vamos con papi. Después pasó lo de la embajada. Y el que fue el miércoles, arreglar todo lo que me conseguí a esta persona que conocí hace 30 años a la cónsul, que me arregló todos los papeles, empecé a hablar con la agencia de viajes, porque yo tenía regreso el domingo para mí, porque yo no tenía posibilidades, a través de la cónsul, hicieron que me dieran mis papeles certificados el día viernes, me dieron absolutamente todos los papeles, esa semana estuvimos de fiesta, fuimos a los restaurantes, toda la cosa, todo ese plan que teníamos con Alex y Victoria. Dime que tienen una foto en el aeropuerto, Mike y tía. No, tenemos fotos y videos. Cuando llegaron. No, 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 tenemos de todo, pero hay algo aquí, yo lo quisiera mencionar con tu permiso, porque Flavia, en mi angustia, y estaba preocupándome de los temas legales, pero yo le dije, Flavia, vamos a buscarme a alguien, una agencia de viajes o algo que me acepte, me ayude con un intercambio, porque tenemos que correr y esto tiene que ser ya. Y ella pasó una cosa, y le cayó una agencia, y le escribió. Y esa gente me llamaron, yo hablé con ellos, y les expliqué, todo ha sido, y todo fue así. Y les expliqué el caso, y me dijeron, Rolando, cuenta con nosotros, no te preocupes, avisa cuando tengas todo listo, y nosotros te damos tu pasaje. O sea, que tú fluye. La agencia de viajes, no va que están en Valencia, que ellos tuvieron también, te agradecido con ellos también, porque la verdad es que facilitaron todo, y estando allá, cuando me iba a poder traerme mis hijas, esa gente se movieron, como locos, para yo poder traerme mis hijas, un día, era Mercurio, retrógrado, martes 13, y martes 13, y aterrizamos, y aterrizamos, y que tía, o sea, eso va a suceder. Ok, yo represento a otra agencia, les quiero decir algo, muchas gracias, no, por favor, muchas gracias, porque la gente, que hace buenas cosas, se va bien, y esta imagen, es muy linda, gracias, de verdad, a ustedes, me hubiese llamado también, me he conseguido los boletos, no, yo sé, no, pero es que no vieron, esto era todo sensato, tomándome un café en la cocina, con Flavia, el padre, mira, ay, Rolando, que respondieron, de la agencia, de la agencia, llamé, le expliqué, y desde Perú, los llamé, y ese chamo, se movió, pero hizo todo, dile a tu jefe, que Rolando, ya, tranquilo, está todo resuelto, oye, ese primer abrazo, y Mike Tía, me imagino que fue, ¿no? o dónde, ¿cómo? ¿con quién? o sea, ustedes, no, yo le llamo, en mi casa, en mi casa, en Caracas, en Caracas, en mi casa, 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 mi mamá, mi papá, mis sobrinas, sus dos hijas, nuestras primas, los niños, y estaban esperando, este acontecimiento, y ahí llegamos, como a las seis y media, de la tarde, todo, ¿y quién se me olvidó? ¿Quién se me olvidó? Cati, ¿ya no mencionas? Pues todos. Estaba preocupada, por si no el hombre haces. Oye, aquí, te tratan bien, este mujerero, ¿verdad? Claro que sí. Dilo, apoyo moral. De más. Es el mío, ¿verdad? Y uno me quedó. Yo necesito que ustedes sean honestos, yo les voy a hacer unas preguntas, de verdad, de verdad. De otra, ok, este, esto es para los hijos de Flavia, nada más, para ustedes. Ok, dime, ¿qué sientes por Rolando? Bueno, muchas cosas. No importa. Siento, una segunda figura paterna, que me ayuda a pasar momentos difíciles, y me da consejos, momentos muy importantes para mí, bueno, mis hermanas. Tú, Álvaro. Bueno, igual, un segundo papá, o sea, también, desde que llegó, siempre, fin, o sea, aprecio, o sea, nunca fue nada de, o sea, nunca, siempre me agradó estar con Rolando, pues, porque... ¿Tienes confianza con él? Sí, sí, es mucho. ¿Cómo lo llamas? Porque tú le dices papilla, ¿no es? Papillita. Papillita, ¿y tú? Roland, 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 ¿y cuando viene? ¿Cuándo vas a subir? Porque yo bajo Caracas, queda rato en el departamento, cuando voy a trabajar, a hacer las cosas de trabajo, y se va a punto, y cuando viene Rolando, él tiene su manera de expresar su actitud. él tiene su manera de expresar su actitud. Y a él, que le tenemos un chalequeo, porque, ponte tú, una vez estábamos haciendo un puré, y a él le dice a Rolando, pásame la papa ahí, y yo le digo, ¿te lo dijo papá? Y a él, no lo dije nada, no lo dije nada. Y él le dijo, no me callo, yo no dije nada. Ay, yo le abrazó, y me dijo, papá, no tranquilo, no lo acosen, déjelo tranquilo, que eso pongo a poco. Pero eso es un chalequeo, pues. ¿Y a quién le costó más entre ustedes va a adaptarse a Rolando? Yo siento que yo. ¿A ti? Sí. Ok, para Andy y Alesa. Alesa. Para Alessandra, pues. ¿Cómo ven a Flavia? ¿Qué sienten por ella? Ay, mamá. Es que, no mentira, yo la adoro, de verdad, sí la adoro. Ella es, ella es mi mamá. Ella es como mi mamá. Ay, chaval, mira. Cuidado. Estas niñas, a los dos, tres días que llegaron. Este, claro, todo es un regulicio porque tú te estás adaptando, porque estás. Y ella, ella se iba a hacer las manos, la suena, y me dice, mami Flavia, ¿dónde? Y yo. Y yo, así, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Yo te lo voy a hacer, me lo voy a hacer. Cuando me dijeron así, yo dije, bueno, ya, tuve mis otro par de moronches. Esto es una belleza, tú, Ana. Yo veo, es que, yo ya conocí a Flavia y de verdad, nunca me imaginé que llegaríamos a esto, sinceramente. Pero, la forma en que es ella, ¿cómo es ella? Ella es aptita, o sea, cuando estamos así, yo recuerdo que los primeros días, yo me levantaba y yo iba saliendo a Flavia, mira, te preparé un poquito, mira, prueba esto, sí, verdad, que no sé qué, o sea, cada día me traigo una cosa nueva y es eso de que yo puedo hablar con ella y sé que no me va a contar, exacto. O sea, tengo la confianza de contarle cosas que a mí me preocupan y eso es bonito porque sé que me escucha y me entiende. ¿Quién es el más desordenado? Ala, 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 ok, no termine de decirla. papi, papi, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, aunque ella también es desordenado. No, también, tú también, tú vas de segunda, vas de segunda. Va de segunda, va de segunda. Yo soy perfeccionista, yo soy perfeccionista, no, 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 yo soy, tú, así, tú, tú, así, así, ¿dónde está mi día a día? ¿Dónde está mi lete? Yo, no sé. Ok, ¿quién es el más gruñón? Mi papá. Rolando. ¿Rolando? Sí. Bueno, no, 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 ahí. Alan, nos tiene, Alan, nos tiene obstinados. Es lo que pasa. por ejemplo, a una vez, le pide un abrazo, no, 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 no. Así. Alan, tú eres un odioso, pero él es Ari, que te parezco un cariño. ¿Quién es el más divertido? Hola, la más divertida. Los dos, yo creo que los dos, los dos. aquí, este, este trío. Alan, estamos todos comiendo y no dieron nada, suelte un chiste malísimo. Malísimo, malísimo. Alan, me la puedo llevar bien contigo, porque el chiste es malo. Pero no vale, pero si yo, hace tiempo nutriendo, mi Instagram de los chistes, me pasaba, con la vida de este, yo trabajando aquí en Caracas, y ahora desde allá arriba, el ocioso buscando cosas, mi teléfono, me lo pasan todos. ¿Quién es el más cómelón? El que vacía la nevera, el que, Andrea come como, aquí mi comadre, Andrea come horrible. ¿y tú? Me estás difamando de la cama, Andrea. ¿Quién es el más sensible? ¿Quién hace los mejores planes? ¿Roland o Flavia? ¿Cómo es? ¿Planes? Yo creo que los dos, porque los dos se complementan. Claro, pero Roland, por ejemplo, dice para ir a la playa, o... Ajá, mi mamá no le gusta la arena, o sea, no le gusta nada, que tenga que ver con la playa. Pero hace otros planos. Hace otros planos. Pero otros planos, es que se la pasa planeando. Ver de lo de una familia. Flavia es muy creativa, para hacer regalos, para las acciones. Ah, bueno, no se le pasa un detalle. O sea, tú pasas una cosa, pues irá, pues irá, pues irá, a quien sea, le tiene un detalle. Es verdad. Eso sí. ¿Quién es el más adaptable, de ustedes, hermanos? ¿Quién se adaptable? Ay, mi amor. Ay, que escucho. ¿Qué dijo? Una cosa insólita, recién llegada, toda esta cosa, que logró engranar, afortunadamente, muy rápidamente. Y de repente, pasaron como dos veces, y esto ya, que no, que nos invitaron a una fiesta que hace el vecino, y entonces, y invitaban a ir atrás a tu hermana. Entonces, ya son los panas, los grupos, ya se van a jugar futbolitos, ya tienen hermanas. Ya son todo, ya son una sola cosa. Yo les quiero decir algo, ustedes de verdad, y me encanta poderlos mostrar, ustedes como familia son una serie en donde ustedes son los que escriben ustedes son, aquí no hay personaje inventado, aquí no hay nada ustedes son tan auténticos yo sí creo que de otras vidas uno está destinado a juntarse aquí con la gente que toca a quien te toca cruzarte a ustedes les toca definitivamente encontrarse después de cada uno de ustedes haber atravesado las cosas que tenía que atravesar yo creo que el tener unos papás como ellos, cada quien tiene sus padres pero el tener como referencia a estos padres creo que es lo mejor que les puede haber pasado a ustedes, son muy afortunados de tenerse y me encanta verlos y les voy a pedir un abrazo grupal ¡No! ¡El matizaje! ¡Me encanta! ¡De verdad me encanta! Dios los bendiga como familia ¡Son una familia! y eso ahí está el poder más grande ¡Ahhh! ¡Qué grande! ¡Viste que no te salieron chismos! ¡De verdad! ¡No te salieron chismos! ¡Tu papá! ¡Viste! ¡Qué maravilla! Esa es una de las cosas que más les digo a mis hijos el poder de la familia a la hora de las chiquitas la familia siempre está los hermanos siempre van a estar ¡Es verdad! ¡Es verdad! Entonces, bueno, cuídense bueno, ¿qué más les voy a decir a ustedes? ¡Si son una familia maravillosa! ¡Gracias, Vivi! ¡Gracias, Vivi! ¡Me encantó poderlos mostrar aquí en este segundo episodio! ¡La segunda temporada! ¡No te la puedes perder! ¡De los nuestros! ¡Porque en este capítulo lo vas a llamar ¡No te los nuestros! Mi querido youtuber, gracias por habernos acompañado ¡Ya saben! ¡Se suscriben! ¡Campanita! ¡Suscríbete! ¡Legas a las cosas! ¡Legas a las cosas! ¡Legas a las cosas! ¡Y comparte! ¡Y comparte! Este programa fue presentado por La Internacional de Seguros Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora Aseguramos tu salud tu patrimonio y tus bienes Con la Internacional de Seguros tu tranquilidad está en buenas manos Alimentos Santoni Comprometidos con la alimentación de Venezuela La mesa está servida con arroz safiro Premium y excelente Hazlo con amor Hazlo con Santoni Y prueba la nueva línea de cereales Santoni Sabores de otro mundo Centro Médico Docente La Trinidad Todas las especialidades médicas y quirúrgicas en un solo lugar Con calidez y profesionalismo al servicio de tu salud Café de la Nona Nuestro sabor y aroma empacado para ti Molido o en granos Café de la Nona para los conocedores del buen café Idaca Imágenes de diagnóstico avanzado Nuestra pasión es tu salud Colchones Regal Más de 50 años compartiendo tus sueños Colchones Regal La evolución del descanso Impulse Usamos la tecnología para hacerlo todo más fácil Somos la nueva forma de estar en forma Impulse It's that easy Cargo Élite y Cargo Élite Europa Tu empresa de carga rápida segura y confiable Cargo Élite envía con nosotros Bar 8 Entretenimiento buena música y la adrenalina del deporte en un solo lugar Viaje Humboldt Recorre el mundo y vive nuevas experiencias Con Viaje Humboldt Un mundo de opciones